Let me take a selfie Cuando nosotros hablamos de un terremoto pensamos en todo lo que se tiene que hacer en el momento que está temblando Palabras, gracias Amados, precoces, eh, mañana Palabras, gracias Amados, precoces, eh, mañana Ah, vaya Se va muy rápido, Monica Decís, vaya, somos novios de 13 años y nos agarramos la mano y nos damos un besito ¿Y vos crees que solo la de mano nos vamos a agarrar? Yo nunca la he probado, pero me imagino que al probarla me va a gustar Déjame decirte que sí, te va a gustar Ahorita la polémica se ha puesto Eso es la polémica Vuelta a los ángeles Ay, Mauro, esperaba más de vos Este es pura araña Mirad Mirad No, 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 no ¡Gracias!